pues chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a plantas versus zombies battle for neighbor bill y en el día de hoy como estoy viendo en pantalla estamos en un nuevo juego el juego que tenía la verdad muchas ganas de traer es un shooter en tercera persona de plantas contra zombies y la verdad que me apetecía mucho traerlo porque creo que puede estar bastante guay y soy bastante con esta saga que tiene muy buena pinta ojo y qué está pasando aquí ojo con mí me mata 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 me cago en la leche bueno estamos en un modo de juego multijugador ahora mismo parece que no hay mucha gente en el server y básicamente de lo que tenemos que hacer es intentar llegar a 50 víctimas lo vemos ahí que vamos 16 17 ah vale esto lo suelta aquí vale a ver esto vamos a probar estabilidad está muy guapa estabilidad nos hemos cargado tres ahí en un momento vale de momento no sé sinceramente he metido la primera partida que me ha salido no sé sinceramente si es que a lo mejor tengo que tocar algo tengo que buscar de otra manera servidores con más peña o no tengo ni idea la verdad esta es la primera partida que juego y solamente es una toma de contacto deciros a vosotros también que intentaré subir algunos vídeos de este juego a partir de ahora que tiene muy buena pinta sinceramente vale vale ojo me cago en la leche tío y eso intentaré subirlo no sé si a lo mejor jugaré de vez en cuando con algún amigo también y veremos qué tal y creo que si hay bastante gente en los servidores y podemos jugar guay es un juego que puede estar bastante divertido estoy jugando con los gráficos en alto y se me ve bastante bien sinceramente al el mago se va al lobby no 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 me cago en la leche ostras muero con bastante rapidez pero bueno ya veis que no termino de morir nunca que vamos todo el rato como respawneando vale sería como un deathmatch por así decirlo y vamos 33-35 perdiendo loco hay que meterle caña a esto eh la peña muerto eso se queda ahí vaya saca a alguien ahí tío reanimar ojo que los puedo reanimar vale me he puesto quizá en el sitio equivocado verdad no me disparan no sé de dónde ahí para aquí fuera fuera ojito ostras loco super cerebro me ha reventado este eh vale venga volvemos a respawnear vamos 43-46 44-46 ojito eh tenemos que darle caña con la E que hago ah vale corro más rápido y también salto mucho más vale fuera estoy tocadito vale fuera reanimamos perfecto y quien ha ganado hemos ganado nosotros no lo tengo claro no tío hemos perdido me cago en la leche 48-50 papas están bastante igualados vale pues creo que voy a tener otra partida porque llevamos muy poco de vídeo así que vamos a la siguiente vale pues estamos en la segunda partida vamos a volver a coger al lanzaguisantes y como veis ahora eh si que hay bastante gente jugando y la anterior creo que era porque era literalmente mi primera partida en el juego y todo lo que me ha salido son bots porque creo que es como una partida de prueba o algo así pero bueno eso ha servido como un poco tomar de contacto ahora si que hay gente así que va a ser ya más complicado vale fuera vale fuera ojo 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 ostras loco ostras loco yo me parece mandar un momento ¿no? saldrá también gente con niveles no sé como un parejera el tema de niveles porque saldrá gente que tenga los soldados mejorados entonces claro yo que estoy ahora mismo a nivel 2 y en mi segunda partida literalmente pues pillaremos bastante la verdad así que hasta que nos vayamos mejorando vale fuera me lo roban recargamos voy a intentar ir siempre con compañeros mira tenemos una vale está muerto con compañeros vale ojo una más peña 8 o 6 vamos y la peña loco no sé si es que los mapas son muy grandes todavía no me conozco los mapas tampoco mira por ahí por ahí veo zombies vale fuera vale está muerto también a ver si me sube un poquito la vida ojo están rescatando aquí están reviviendo un compañero reanimar vale 15-6 pero ¿dónde está la peña tío? aquí 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 vale fuera ahora mismo todavía haré poco daño me cago en su padre se me ha matado dos veces ya creo sí 0-2 chocolate patato me ha matado ya un par de veces ya habéis visto que podemos ir mejorando los personajes tenemos mejoras para todos los personajes eso está bastante guay tenemos atacantes tenemos support tenemos defensa ostras que ataque me ha hecho loco me he cargado a uno pero me ha matado este ahora mira como se ha quedado de vida tío mira se ha quedado a nada de vida tío me cago en todo venga vamos 24-13 vamos ganando venga que puede ser mi primera victoria escucho disparos por la izquierda ojo detrás vale le damos caña venga al lobby vamos a subir por aquí para que ya tenemos mejor vista este es el silver no sé cuánto se está aquí rateando un poco ¿no? ¿dónde está este? ¡ojo! vale ha pillado ese manda asistencia esto de que me deja aquí plantado es un poco meh la verdad me obliga a estar quieto esa asoma esa asómate para acá me he plantado en mala posición ahora ahora venga al lobby vale ¿dónde hay peña? no quiero no quiero gastar mira ahí no quiero gastar de todo el poder pero me da a mí me lo voy a gastar y vamos a ir a por esto había otro más aquí había otro más por aquí me ha parecido haber otro más no sí, 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 sí venga al lobby ahora mismo todavía hago poco daño pero bueno otro más al lobby 47-21 vaya paliza que les estamos metiendo loco venga ¿dónde está la peña? nos faltan tres bajas tres kills ¿cómo están? ¿sabéis también qué pasa? que creo que hay menos zombies ahora porque a lo mejor la gente cuando ve que tiene la partida perdida ya como que abandona ¿sabes? venga afuera que también pues pierde un poco la gracia si la gente coge y se va y tal y meten bots pero bueno otra partida más está ya con peña y bastante guay hay que mejorar muchísimo ya os digo a lo mejor puede ser que juguemos con amigos también y tal tengo que ver un poquito para qué sirven todas las monedas que me van dando y todo eso ir mejorando un poquito a poco el personaje y hoy toca lanzaguisantes hoy toca día lanzaguisantes otro día tocará otra planta luego jugaremos también de zombie iremos cambiando un poquito y enseñando todos los personajes para los que no conozcáis el juego ir enseñándoos un poco el juego es de 2019 finales de 2019 es el último plantas contra zombies que sacaron si no me equivoco y nada chicos por aquí voy a dejar el vídeo el día de hoy partida bastante guay y nada si os ha gustado dejad un buen me gusta que siempre ayuda un montón con el algoritmo de youtube suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo adiós